No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y el cielo Cielo De roll es pan Se baila guapa la seca Todo el mundo es partida en la discoteca Bebida guapa la seca Todo el mundo es partida en la discoteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!